El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Saludo moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Yadir, vamos con los titulares de las informaciones que les vamos a presentar hoy a todos nuestros televidentes aquí en Impacto. ¿Cómo fueron capturados dos sujetos cuando huían de la policía? ¿Qué dice el coronel Reynaldo Rojas sobre el intento de asesinato que estos dos tipos intentaban cometer con esas dos armas de fuego y esa motocicleta los capturaron cuando huían hacia la zona rural de Bucaramanga? Una sargento de la policía que no cumple con sus compromisos, no cumple con sus obligaciones. Esa sargento que ya le vamos a decir por qué no está bien lo que hace esta señora. En Barranca Bermeja, les vamos a mostrar cómo el esposo de una mujer que había dado a luz quería ingresar a la fuerza violando la autoridad y queriendo agredir al guardia de seguridad que terminó sacándolo del hospital. Mal procedimiento de ese tipo de sujetos y no respetan la autoridad del guardia. También les vamos a mostrar cómo el coronel Reynaldo Rojas, comandante de la Policía Metropolitana, habla sobre los ratas de celulares que fueron capturados por la policía en cumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana. Le mostraremos también al concejal Jaime Beltrán, quien ahora dice que reclamándole al alcalde por qué los niños no han iniciado clases y no tienen los desayunos o los refrigerios escolares, porque el alcalde anterior no dejó de hecho nada. Sin embargo, se le olvida a este concejal que él hizo parte del gobierno anterior que no planificó y ahora rasgándose las vestiduras el pastorcito mentiroso. También les mostraremos cómo estudiantes del Colegio Damas o Zapata también hacen lo mismo, orientados quién sabe por quiénes, pero están pidiendo, haciendo reclamos justos porque no tienen maestros, no tienen vigilancia ni tampoco tienen aseadoras en su colegio. Le reclaman a este alcalde, pero la culpa es del gobierno anterior que no planificó y no proyectó los contratos para que se hicieran este año. En cambio, sí dejó obras amarradas y ciertos contraticos a las noviecitas de los concejales, con la nómina, ¿no? En Bucaramanga también están vendiendo certificados técnico-mecánicos falsos. En este alijo, en esta caja, iban miles de certificados de revisión técnico-mecánica falsos, o sea, llevan únicamente los formatos para presentarlos ante las autoridades. La policía de Bucaramanga y la policía metropolitana puede capturar a quien encuentren con un documento de estos que se convertiría en falsedad material de documento público y podría ir a la cárcel, capturado el motociclista o el conductor de carro que llegue a ser pillado con un CDA falso. También en el páramo de Santurbán, el ministro de Ambiente, Guillermo Vallejo, dijo que se va a delimitar la minería para que no sea ilegal y el páramo de Santurbán pueda proteger el agua. Eso dijo el ministro de Ambiente y Vivienda, lo que va a afectar a las poblaciones que tradicionalmente han explotado la minería y han contaminado las aguas, como en el páramo de Santurbán, en Betas, California, Suratá, donde se están contaminando las fuentes hídricas. En Barranca Bebeja, la alcaldía entregó carros y motos a la policía. Entonces, aquí es donde criticamos por qué no se entrega mejor solo motos, porque los carros a la policía son para llevar a las mujeres de los oficiales y no para hacer un verdadero trabajo con la comunidad. Les mostraremos también cómo Metrolínea funcionará con una ruta excelente, según lo que ha dicho la gerente de Metrolínea, en reunión que sostuvo con el alcalde de Bucaramanga y los alcaldes de Florida Blanca, Héctor Mantilla, el de Girón, Yonaviu Ramírez y el de Pie de Cuesta, Dani Ramírez, quienes hablarán y quieren que se preste un servicio de última calidad para que no compita con, o para que sea mejor que montarse en mototaxi o en carros piratas. Los peajes en Colombia, un problema grandísimo que ocurre para las motocicletas, porque para las motos nos dejaron como si solamente pasara la llanta de la moto, pero en este caso los vehículos o las motos que llevan Tricar o Seity Car no pueden transitar libremente por los peajes en todas las ciudades de Colombia. La gerente del Hospital de Florida Blanca hizo un contrato amarrado, amañado, leonino y con muchos vicios de ilegalidad, dijeron los diputados de Santander y esta hermosa diputada que se llama Ángela Hernández, junto con el diputado Edgar Suárez y otros diputados, porque el Hospital de Florida Blanca, la unidad de cuidados intensivos, no se contrató como debía ser, gracias a Dios, pues la gerente evitó que le echaran a la cárcel. Ahora sí comencemos con impacto, la primera noticia y esa tiene que ver con la captura de unos sujetos que huían cuando le habían disparado, después que le dispararon a un muchacho de 22 años, no se sabe si es ajuste de cuentas entre delincuentes o que a este muchacho lo confundieron o qué fue lo que pasó. Lo cierto es que habla el coronel Reinaldo Rojas, subcomandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. ...por parte de la Policía Nacional cuando huían hacia una vereda de Bucaramanga porque habían acabado de cometer un delito, por eso tienen las manos cubiertas con bolsas de papel, aunque ellos mismos las rompen, para evitar que las armas que se hayan disparado les prueben de que ellos cometieron ese y otros delitos. Eso fue lo que dijo el señor comandante de la Policía Metropolitana, Reinaldo Rojas, luego de que fueron capturados en flagrancia con esa motocicleta Honda, Honda Invicta, de color negro, con la que al parecer también habían cometido una serie de fleteos y otros delitos. Le fueron capturadas dos armas de juego con 52 cartuchos, cuchillos, celulares. Estos sujetos tenían azotado la zona de las veredas de la parte oriental de Bucaramanga, por eso los capturó la Policía. Cuando huían con esos morrales les encontraron las armas en el plan candado. Ahí están los delincuentes para que ustedes los alcancen a observar. Iban con botas pantaneras también. No son simples campesinos, son al parecer delincuentes quienes ya habían atracado y habían robado fincas en muchas oportunidades. Allí también encontraron una carta con la que posiblemente tenían instrucciones sobre otros encargos delictivos por parte de algunas personas que los querían contratar sus servicios. Por eso fueron judicializados y serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías, quien les definirá su situación jurídica a estos sujetos que le dispararon a un muchacho de 22 años en varias oportunidades y el muchacho se debate entre la vida y la muerte. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, saludo motero para los televidentes que ya están con nosotros, los trabajadores hospitalarios del Hospital Universitario de Santander, los camilleros, los médicos y las enfermeras, los mismos de la clínica metropolitana, la clínica Chicamocha y la clínica Carlos Ardila Lule. Y los guardias de seguridad que también nos están sintonizando de las diferentes empresas, los señores de la empresa, ¿cómo es que se llama? Defender Limitada, que dirige mi amigo Antonio Linares, a todos los guardias y supervisores, a Delta I, a Seguridad Santa Fereña, a Seguridad Atlas y a todos los que a esta hora nos sintonizan. Esta sargenta de la policía que les vamos a mostrar a continuación es una sargenta que no le voy a decir el nombre aquí, aunque yo lo tengo. Tengo una fotografía de la cara de ella con un informe de policía y de civil. Es una mujer que, mírela aquí, no cumple sus compromisos como debe ser. Si no cumple los compromisos, pues la vamos a tener que decir a la ciudadanía cuáles son los compromisos que no cumplen. Y el nombre de esta sargento de la policía que hace quedar mala la institución en estos momentos en que la policía sufre por escándalos y situación. Nosotros debemos apoyar a la policía, pero hay elementos de la policía que no cumplen una verdadera función, no solamente como policía, sino como ciudadanos, como personas responsables que deben atender y cumplir sus compromisos. Esta es la sargenta de la policía que en los próximos días, si no cumple sus compromisos, pues con toda seguridad que le estaremos diciendo cuál compromiso es el que no cumple, por qué hace quedar mala la policía y cuál es el nombre de ella junto con la cara, en ropa de civil y en ropa de policía formalmente para que le vean bien la cara, porque estas personas a veces no ejercen una buena razón de cumplimiento, no solamente de sus deberes, o puede que de sus deberes sí, sino como personas, como particulares, como civiles. Es la vida privada de ellos, es cierto, pero es la vida privada entre ella y una persona que la está denunciando. Ahora veamos cómo es Barranca Bermeja. Un sujeto que tenía a su mujer en labores de parto, quería ingresar a la fuerza como diera lugar y respetando la autoridad que en ese momento está investido un guardia. Si el guardia dijo, no pasen, no puede pasar. Si al guardia le dan una orden de que no pueden haber, sino una sola persona en la habitación o una sola persona acompañante del enfermo, no puede dejar ingresar otra, así sea el marido o sea la mamá, pero tienen que esperar a que salga uno de la habitación del enfermo o del enfermo o de la materna en este caso, y luego sí ingresar la persona que quiera. Pero el resto no. Esto sucedió en Barranca Bermeja y esto es común. A los guardias de seguridad, a la policía, a los que tengan autoridad, debemos respetarlos por encima de cualquier cosa. Video entregado por reporteros ciudadanos muestra el momento en el que vigilante del Hospital Regional del Magdalena Medio niega a como dé lugar el ingreso a un hombre que de igual forma se negaba a abandonar el sitio e insistía en entrar. La situación se sale de control al punto en el que el visitante intenta golpear al vigilante, caldeando mucho más los ánimos en este desafortunado episodio. Lo que pasa es que ayer trajeron a la mujer mía, sí, a cuestión de parto, y yo pedí el ingreso para ingresar hasta la edad con ella y el vigilante no me dejó ingresar. Yo, sin embargo, pues yo lo entendí porque él me decía que no podía entrar por lo que la suegra estaba arriba con la mujer. Entonces yo lo único que quería tener era una constancia de por qué yo no podía entrar. Entonces yo le dije a él que me podía hacer el favor y me repetía lo que me estaba diciendo y lo estaba grabando con mi celular. El hombre apenas se da cuenta que yo lo estoy grabando, él se me avienta encima a quitarmelo y a estropearme. Entonces ahí fue donde ocurrió lo de ayer. Visitante del hospital denuncia maltrato por parte del vigilante, quien negaba el ingreso al edificio a este hombre. Asegura el denunciante que él solo quería entrar a acompañar a su esposa, la cual se encontraba en sala de parto. Hubo una discusión y hubieron golpes y de todo. Me jodió, me lastimó, me dio con el bolillo, mejor dicho, me estropeó, me sentí ofendido porque eso no justificaba para que él me hubiera tratado como me trató ni me sacara como me sacó ayer. Yo estaba en todos mis cabales, venía, inclusive toda la noche la pasé con la mujer en el hospitalito en el Danubio, en el Boston. El hombre finalmente abandonó el lugar sin saber que el episodio había sido registrado en cámaras por testigos del suceso. Versiones extraoficiales en el sitio también aseguran que el denunciante retó al vigilante hasta provocar el hecho. El hombre por su parte insiste en que fue maltratado. No, puede ser maltratado lo que sea. Es como cuando cualquier ñero o cualquier ciudadano, sea ñero o no sea ñero, se resiste a un procedimiento de requisa de la policía y si el policía le dice no puede pasar, no puede pasar. Y si un guardia en este momento no es policía, no es autoridad judicial, pero tiene la autoridad que le ha delegado el gerente o el director del hospital de que con una orden expresa ciertos reglamentos debe hacer cumplir, pues hombre, hay que respetarlo también porque es una persona que está prestando un servicio y garantizando la seguridad inclusive de nosotros mismos. Muy mal procedimiento de ese muchacho. Así ha detenido a la mujer, pero no es el hecho para que vaya a agredir y menos para que vaya a denunciar a un ciudadano. Bueno, conocimos la última perlita del taxista que les mostré anoche o antenoche. El taxista que está denunciando al comandante de la red de apoyo, al director de la red de apoyo de la policía, porque no lo ha dejado ingresar como miembro de la red de apoyo, porque el sujeto no es una persona cumplidor. Es un mal ejemplo de padre de familia. En una fotografía hace que una hijita menor de 10 años empuñe una pistola, un arma de fuego. Es una cuestión delicada bastante. También ese taxista usurpa las marcas y patentes y la autoridad de la ciudadanía cuando se coloca en el cuello dos medallas o dos… ¿Cómo se llama eso, doyadir, en el ejército? ¿Cómo se llaman las…? Bueno, dos medallas con las cuales colocó el… Las insignias, no, no, el nombre de la policía. ¡Ay, carajo, se me olvida las…! Bueno, colocó las insignias, el escudo de la policía, las insignias de la policía y qué miembro de la gente que más. Eso es delicado, eso es usurpación y es un delito porque es una suplantación de autoridad y no puede hacer eso. Por eso ese sujeto puede ir a la cárcel además. Es un taxista que está manejando sin licencia un vehículo, un taxi. Imagínese usted donde llega a provocar un accidente o ya sea requerido por la policía. El taxi va inmovilizado y el dueño tiene que darse cuenta que este taxista lo puede meter en problemas, el taxi, porque si lo llegan a pescar manejando sin licencia, el taxi va inmovilizado. El señor taxista, perdón, el dueño del taxi vive en el barrio Santa Fe, en la calle 107 con carrera 42 del barrio Santa Fe. La placa del taxi es 941 y el número de móvil es 1221. El señor no tiene licencia. El dueño se llama don Lorenzo Rueda para que esté pendiente porque lo puede meter en problemas este señor. Y hay que decir que comunicarlo a todas las empresas de taxi porque este señor jamás puede buscar a conducir un taxi de una manera irresponsable. Yo soy dueño de taxi y le voy a decir a los de mi empresa quién es el señor, le va a poner una foto para que la pongan en la empresa y eviten que contraten a este señor que seguramente va a llegar a pedir trabajo. Saludos. A Citali, la marida, una motera mexicana que viene dando el recorrido a la Vuelta a Sudamérica. Ya fue a Argentina, ya regresó, fue hasta lo más extremo de Argentina, que es en Ushuaia, donde termina el continente. Ya se viene de regreso y está en Ecuador. El señor Mario Yerobi en Quito, la atendió muy bien mi amigo Mario Yerobi, motero de Quito, ecuatoriano, que también nos está sintonizando. Y ya creo que hoy debe haber llegado o llegará a Popayán, Citali, la marida. Por eso todos los amigos de todas partes la están felicitando. ¿A quiénes son los moteros del mundo que están felicitando? Juan Carlos Cárdenas de la Isla Margarita, Melvin Madriz de Costa Rica, Winston Flores de Campeche, México, ¿Quién más? Perú, Carlitos Reyes, Trujillo. ¿Quién más? Bueno, son muchos los que a esta hora están felicitando. Saludos a doña Olga Peñalosa, que también nos sintoniza. Y Zayda Tatiana, a Vir Peñalosa, que hoy está cumpliendo un añito de parte de la señora Olga Peñalosa. Saludos, motero. Seguimos en impacto. Las fechas especiales. ¿Sí tenemos eso, don Yadid? Ya llegó el internet. Bueno, gracias a Dios. Las fechas especiales, usted las puede celebrar en dónde? En un sitio donde tengan buena comida, buenos salones, y donde le decoren el salón y no le cobren. En Carbón y Leña, pero para que le decoren el salón y no le cobren, usted debe llamar a 315-434-8821, separar cuántas son las personas que van a asistir y qué tipo de comida. Saludos, motero, a esta hora para mi amigo Jesús Alberto Carrero, Chucho Carrero, periodista de Oro Noticias, quien lleva toda la información, también deportivo, judicial, lo que le ponga Chucho, un hombre todoterreno. Jesús Alberto Carrero, que trabaja con Oriente Noticias, de Canal Trove Noticiero, que sale de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche, y sábados, domingos y festivos, de 8 a 9 de la noche, mi amigo Jesús Carrero. También en Carbón y Leña va a tener nueva sede. ¿En dónde? En el poblado de Girón, para que usted pueda disfrutar de las comidas especiales, las comidas típicas, las comidas rápidas, la carne a la llanera, los cocteles, y todo, música en vivo, en Carbón y Leña del Parque de... perdón, Carbón y Leña de Girón, el poblado es que se llama, no Parque Turbay. Ya un momentico hablamos con nuestro amigo Chucho. Vamos a mostrarles de una vez, cómo el coronel Reinaldo Rojas, su comandante de la policía de Bucaramanga, habla sobre los sujetos que fueron capturados después de que los encontraron con celulares robados y los encontraron también algunos de ellos robando celulares. de celulares aquí en el área metropolitana, ¿cómo fueron los operativos micro? Bueno, el desarrollo de la estrategia frontal que tenemos contra este flagelo de los hurtos celulares, en diferentes unidades de la metropolitana, en el municipio de Bucaramanga, Florida Blanca, se realizaron ocho capturas, prácticamente todas en Francia, contra el hurto a celulares, inclusive incautaciones de unas motocicletas donde se movilizaban estos delincuentes. Seguimos con esta estrategia, ya lo que ha ocurrido el año hemos recuperado, o hemos capturado 104 personas por este delito específicamente y la incautación de más de 389 equipos recuperados por este delito, así como también las intervenciones que hemos hecho a los diferentes establecimientos donde tenemos información de que allí es donde llevan los hurtos, donde llevan los celulares hurtados, bien sea para comercialización o del base de los mismos. Esta estrategia se está aplicando a todo el área metropolitana y esperamos contar con la información oportuna de los ciudadanos para poder contrarrestar. Bueno, mi colega, es importante también darle la recomendación a los ciudadanos para que compren sus equipos móviles en sitios autorizados, que sean legales. Sí, esa es la recomendación importante. Este es un delito transnacional. Ustedes si lo compran en sitios que no son reconocidos, puede estar comprando un celular que fue hurtado, bien sea en Venezuela, en Ecuador, inclusive en Estados Unidos o cualquier otra parte del país, porque es una mafia que opera internacionalmente. De tal manera que la recomendación es que compren equipos en estados reconocidos, en sitios reconocidos, para que no tengan ningún inconveniente después de que sea capturado o incluso verse inmerso en investigaciones. Este fue uno de los sujetos que fue capturado después de que robara con un bisturí a una mujer un celular en el parque de San Pío hace aproximadamente ocho días. Aquí lo pasamos en impacto. Este delincuente se salvó de que lo linchara la comunidad porque la policía llegó de manera oportuna y lo capturó y evitó que la gente hiciera justicia por su propia mano y más cuando había robado a una mujer para que tengan cuidado quién es este señorito que especialmente se dedica porque ya está libre, ya el juez de control de garantía lo dejó libre, increíble. Ya el juez de control de garantía lo mandó para la casa por cárcel. Pero usted sabe que los delincuentes nunca cumplen la cárcel por cárcel. Siempre están por fuera de la casa o del sitio de reclusión y no saben entonces, a veces cuando viola la casa por cárcel el juez los captura, perdón, les avala la captura y los manda para un centro carcelario. Pero es difícil porque siempre los mandan para otros lados. ¿Y cómo hace pistola, Ñerito? Entonces está ganando una cascada allá en la cárcel modelo donde me lo atiendan muy bien siempre. Saludos para Mariana Araque, que está trabajando y llega del trabajo, perdón, y es feliz viendo la televisión y viendo los ratas de celulares como este. ¿Otro rata de celular tenemos o tenemos ya la información comercial de las personas que apoyan a las empresas? Ah, bueno, este es otro delincuente que fue capturado robando celulares también. Por eso la policía metropolitana de Bucaramanga lo capturó. ¿Esto dónde fue? Carajo, yo no recuerdo dónde fue este sujeto capturado. De todas maneras, eso fue lo que nos envió la información que mandó la policía metropolitana de Bucaramanga sobre los ratas que roban celulares. Este es otro muchacho que en moto también robaba celulares. Fue pillado por la policía, pero no cogieron al conductor de la moto. Con ese cuchillo había robado ese celular. Las víctimas preferidas de los delincuentes son mujeres. Por eso a veces a uno le da bronca porque este sujeto también ya está por fuera, ya está en la calle. El juez de control de garantías lo manda para la casa. Entonces, cuando uno los vea, pues uno tiene que darles unos cariñitos para que aprendan a robar celulares y se den cuenta. Porque un desgraciado a veces con una puñaleta de esa le pega una puñalada a cualquiera por robar el celular y queda tranquilamente muerto de la R. ¿Por qué? Porque el juez de control de garantías, ellos ya saben que los va a mandar para la casa y que van a seguir delinquiendo, van a seguir haciendo de las suyas. Por eso, yo les ruego a la gente que los atiendan muy bien, que nos ayuden a pescarlos cuando los encontremos por ahí robando, ¿no? Porque hay que darles. Bueno, hay que darles. Eso sí, hay que darles esos cariñitos para que aprendan a robar o atrapiendan a trabajar sinvergüenza ratas miserables que especialmente se las dedican a las mujeres. Por esa razón, nosotros estaremos siempre... Adelántenme hasta donde está la otra imagen del otro rata. O congélmelo ahí, donde se le ve la cara del rata, porque ustedes tienen que verlo. Que ese ya está en la calle. Para cuando lo vean en la calle, estén pendientes de él y le tengamos lista un bozal, por lo menos como los perros, los caballos, para amarrarlo y darle lo suyo, darle su riendazo bien bueno. ¿Tenemos la cara del tipo? Ahí, Yadid. Bueno, entonces seguimos en impacto. Dígame si la tenemos. ¿Le estoy escuchando o no le estoy escuchando? Ah, no, estaba ahí, no se apacó. ¿Sí la tenemos? Ah, no, estos son otros dos ratas que lo fueron capturados por la policía también luego de que con cuchillos atracaran a otra ciudadana y a otro ciudadano y le robaran sus celulares. Estos fueron judicializados también y enviados para la casa por el juez de control de garantías, quien los capturó, quien los, perdón, quien los, porque la policía los capturó, pero el juez de control de garantías lo mandan para la casa. Vea, esos dos ratas que se han dedicado varias veces. Yadid yo le agradezco, si en el momento en que se les vea la carita podemos congelar la imagen o ponerlos en cámara lenta para que más adelante, mire, trate de adelantarlo, adelante la imagen rapidito, así puede ponerla a rodar más rápido. Porque es que la gente tiene que verle la cara a estos miserables, porque aquí la policía los muestra de espaldas porque son cogidos por la policía, los reseñan y luego los llevan al juez de control de garantías. No pueden mostrarles la cara porque en el momento en que les muestren la cara y el juez de control de garantías no avale la captura, los deje libres, entonces los policías se meten en un problema. Pero ya después de que los hayan presentado juez de control de garantías no hay problema de mostrarles la cara porque ya son delincuentes avesados. Bueno, aquí más o menos los vemos para que usted vea las características de estos tipos y si alguno de ustedes fue víctima vaya a la SIGINI, vaya al CTI de la Fiscalía y amplíe el denuncio porque si usted reconoce más o menos a estos delincuentes se den cuenta. La papelería, el twist y granero oriental es donde usted debe comprar los útiles escolares porque no hay otra parte donde los consigan más baratos a mejor precio y además que está apoyando el empleo en Santander y no apoya usted el contrabando porque el que apoya el contrabando algún día a su familiar se le va a quedar sin empleo. También el grupo Manejar no solamente vende los seguros originales, el certificado técnico mecánico más barato, sino que también tiene la escuela de automovilismo que se llama Autoclass, si usted necesita un taxi, ya sea para comprarlo, vaya a Radio Taxi Búcaros, a Transporte Búcaros o si necesita un servicio de taxi, coja un taxi o llámelo por teléfono, pídalo a Radio Taxi Búcaros. La fundación es de Fundamir, donde usted puede estudiar, llámenos teléfonos que van a aparecer en pantalla y estudie criminalística para que pueda tener una base fuerte si quiere ingresar a la escuela de oficiales, de suboficiales del ejército, de la Armada, de la Policía o si quiere pertenecer también a el INPEC o a la Policía también. Forplaz para que este fin de semana usted aproveche la promoción que hay de cascos y la promoción de parrillas y protecciones para moto y además los baúles para moto. Y cuál es la otra que me decía Yadir que no le decanté la final y Forplaz ya lo dijimos. La otra, Carbón y Leña, porque Carbón y Leña en el Parque Turbay mañana tiene almuerzos ejecutivos y el domingo tiene platos y comidas típicas. Ya regresamos. Llame a Móviles Búcaros al PBX 645 2222 o 634 7777 y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad con servicio de crédito y tarjetas en convenio con empresas, transportes búcaros, taxis y telecarga. En el transporte ilegal ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea Legal Viaje desde el Terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Fundamir Institución Educativa para el Trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al promayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3,000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra ubicada para dos personas, carbón y leña. Comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Defensor de la familia de transporte, saludo motero. Me pescaron sentado, relajado, descansando. Pero bueno, aquí estamos nuevamente para llevarles a ustedes toda la mejor información. En un estilo diferente. A hablar les guste, ¿no? Y no dejen de ver novelitas gay, como dice un amiguito, niñito que es fanático y que le dijo al abuelito, porque el abuelito vive en el barrio, el mismo barrio del papá, pero vive en una casa distinta y en la casa no tienen UNE o no tienen la parabólica del barrio donde le sale Televisión Ciudadana y le sale impacto. Entonces el abuelito se viene a ver Televisión en la casa del papito del niño. ¿Y qué pasa? Cuando son las... Como llega temprano el abuelo, se pone a mirar mientras sale, se pone a mirar una novela o algo. Entonces el niño ya le dijo una vez, Abuelito, otra vez usted viendo novelitas gay, vea programas de hombres, vea impacto. Bien por los niños que hacen eso. Bacano, muy bacano. Seguimos. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo le tiran los pájaros a la escopeta? No, mire cómo, recuerdan ustedes que el anterior alcalde o siempre en una administración, así sea saliente, debe dejar listo todo lo de los nombramientos de maestros, debe dejar listo lo de los refrigerios escolares, debe dejar listo los nombramientos de los vigilantes, de las aseadoras para los colegios en el caso de la educación, por dango, ¿no? Pero no, ellos no dejan listo nada y los concejales no dicen nada, los que acompañaron esa administración, en este estamos hablando de Lucho Cerrucho, la anterior administración, los concejales que se rasgan las vestiduras no dijeron nada. ¿Y qué pasó? Pues el alcalde no contrató ni aseadoras para los colegios y por eso protestan los muchachos, no contrató vigilantes y por eso se pueden robar, no contrató los refrigerios escolares y entonces los niños no tienen lonchera, los niños pobres especialmente en los barrios no tienen media nueva, no tienen media mañana, pero en cambio tampoco dijeron nada porque el alcalde sí dejó contratadas las obras que nos tienen hoy atosados aquí en la ciudad, que nos tienen atorados, con los trancones, sí dejó contratados la secretaria, la noviecita, las amiguitas de los concejales que la alcaldía y que Rodolfo tiene que pagarle plata y que no los ha podido echar, Rafael Horacio en tránsito sí dejó contratados los alférez que son, hay dos que fueron policías y los echaron de la policía por mala conducta, dos que estuvieron en la cárcel por tráfico de drogas y otro por hurto, ¿cómo es? hurto agravado y calificado, o sea, un atracador y con porte y legal de armas, dos agentes de tránsito, cuatro de los treinta, ah, esos sí los dejó contratados, o sea, la politiquería y ahí sí no dijeron nada los concejales, no dijeron nada de esos contratos y tampoco dijeron nada de los contratos que no hizo el alcalde y ahora sí que el alcalde Rodolfo no ha hecho nada y que no sé qué más, pero se les olvida, concejales sinvergüenza, rabipelados, es mejor que no hablen porque el que tenga rabo de paja es mejor que no lo meta a la candela porque se le quema, mire esta noticia y dígame usted si yo tengo razón en lo que estoy diciendo o no. 47 días ya cumplen los estudiantes de los colegios públicos de Bucaramanga esperando los refrigerios escolares. Ya llevamos más de 47 días del nuevo gobierno y está la hora y más de mil niños están sin alimentación y estamos hablando de niños que si van al colegio no desayunan, muchos no almuerzan y esto es de ley y nos preocupa que no se han desarrollado. Hoy estamos haciéndole un llamado a la administración para que establezca una urgencia manifiesta y a través de esta urgencia manifiesta se establezcan acciones inmediatas porque de nada nos sirve tener a los niños estudiantes tener a los niños estudiando si nadie los está alimentando. Por su parte el secretario de Desarrollo Social indicó que no puede declarar urgencia manifiesta por los riesgos jurídicos. Va a ser por licitación pública hay que decir que la próxima semana se estarán subiendo los pliegos de esa licitación que se entregará en tres grupos para atender a la población de estudiantes de las instituciones oficiales de Bucaramanga de los estratos 0, 1, 2 y 3 será en tres grupos y quisimos hacerlo así estudiamos los riesgos jurídicos que conllevaba una urgencia manifiesta y optamos por hacer una licitación pública para hacerlo de una manera eficiente clara y transparente además para contar con la auditoría y la interventoría de la Universidad Industrial de Santander a través de Prodinax. El funcionario indicó que la ciudad se dividirá en tres zonas para adjudicar a tres consorcios el contrato así mismo afirmó que en el mes de abril se estarían entregando los refrigerios escolares. ¿Qué tal, no? No planificó el anterior alcalde los concejales se quedaron callados la boca porque sabían que este año le iba a tocar la dura no se sabe quién y que ellos tranquilamente podían haberlo hecho pero se quedaron callados no dijeron nada de las contrataciones malucas como los agentes de tránsito que no sirven para nada los nuevos que tienen que contratar gente técnica no con roscas políticas de Henry Gamboa ni roscas políticas en Elisabú que mañana van a protestar los médicos de Elisabú las enfermeras y todo el personal que trabaja en Elisabú porque la misma cooperativa creada por el pastor Jaime Beltrán concejal de Bucaramanga no les ha querido pagar no ha querido comprar los medicamentos se gastaron la plata en otras cosas y no en planificar todo como debía haber hecho tampoco planificaron lo de los colegios que tuvieran celadores un celador para un colegio como el colegio de Amazon Zapata las aseadoras no las contrataron tampoco no las dejaron proyectadas y el concejal ahí sí no dice nada o los concejales del anterior que están actualmente pero que pertenecen que fueron reelegidos ahí sí se quedan callados y ahora sí le exigen al alcalde algunos manejan a los profesores y a los rectores de los colegios que son cuotas políticas de ellos para que saquen a los estudiantes y protesten contra el alcalde de Bucaramanga como aquí porque no les contrataron ni maestros no les contrataron aseadoras y no les contrataron vigilantes ¿qué tal eso de estas bellezas de concejales que tenemos? con arengas estudiantes del técnico Damaso Zapata exige al alcalde de Bucaramanga Argodolfo Hernández una pronta solución a las problemáticas presentes en la institución nosotros como estudiantes estamos exigiendo que respeten nuestros derechos que respeten al rector a los coordinadores y a los profesores de nuestro colegio y a nosotros como estudiantes de esta institución también exigimos que nos envíen docentes con excelente preparación tanto intelectualmente como ética exigimos también que nos envíen más vigilancia tenemos solamente un celador en las horas de la noche lo cual no alcanza para un colegio tan grande solamente tenemos dos personas del aseo y con esas dos personas no es suficiente para un colegio tan grande exigimos que nos escuchen porque ya hemos pasado cartas de petición nosotros queremos que nuestra alcaldía el día de hoy con esa manifestación nos escuchen y que nos ayuden a mejorar esas cosas queremos que nos escuchen y que tomen conciencia porque los principalmente afectados somos nosotros y hemos venido aquí a hablar y hemos pasado cartas también porque nos vemos muy afectados padres de familia también se unieron al llamado de los estudiantes que busca calidad en la educación ellos están pidiendo aseadoras que no tienen en el instituto ahorita lo que es la vigilancia enfermería psicología unos docentes que no tenemos porque ya se han pensionado o se han retirado coordinadores especialmente coordinadores en el área de talleres y también una docente que sea calificada en el área de autocar que bien por lo de los estudiantes que protestan pero deberían protestarles a los concejales que no presionaron al alcalde para que le nombrara a profesores y a las horas dejara proyectados el anterior alcalde no este usted no tiene la culpa este está corrigiendo tratando de corregir los errores del anterior y buscando plata increíble y gracias a Dios que los bumangueses a ese alcalde si le pagaron bastantes casi todos pagaron el impuesto previo al unificado y están pagando los que se han colgado de valorización también que derraquera que bien o sea la gente confía en los que tienen las manos limpias y que no necesitan robar en los ladrones no confiaron saludos para quienes que están en la sintonía a una señora María Espinel bueno yo les agradezco que este celular lo utilicen y el whatsapp solamente para enviarme información fotos o videos de accidentes de ratas de abuso de autoridad pero no para mandar saluditos porque de verdad que esto no es para eso me da pena y voy a tener que decir quienes son los que mandan saluditos porque eso no es para eso pero si voy a encontrar a los que me encuentren en la calle si los saludo saludos para Yaneda Tuesta y Andrés Bello saludos en San Antonio del Carrizal para Jorge Arenas y toda su familia que nos está sintonizando gracias por los piropos que me acaban de echar que muy bonitos una televidente muchas gracias ay Dios bueno seguimos localizar ah coquera que íbamos los domingos en Carbonileña que podemos encontrar típicos ¿cuál es? sancocho de gallina que es una vaina muy grande que alcanza para dos el sancocho trifásico el mute la cazuela de frijol la carne de la llanera carne de res y carne de cerdo de la llanera todo en Carbonileña en el parque Turbay carta de típicos y sabores lo mejor de la tierra colombiana y por supuesto los asados San Carbón y hamburguesas también pueden encontrar al mediodía en Carbonileña en el parque Turbay seguimos en impacto en Medellín se va a desarrollar la feria de las dos ruedas que es una feria de la industria de la moto más importante en Colombia ¿de qué fecha es? del 12 al 15 de mayo feria internacional de la moto en Colombia feria de las dos ruedas 2016 en Plaza Mayor allá estamos invitados por el doctor Guillermo Fajón y ya tenemos los pasajes en avión y el hotel donde nos vamos a quedar ya nos lo tienen reservado todo y mañana nos vamos de motopaseo a Pamplona porque vamos a visitar la ciudad de Yadir la ciudad mitrada a Pamplona la ciudad estudiantil porque hay el motopaseo de motos custodianos y lidraje en Pamplona febrero 20 y 21 mañana salimos de Bucaramanga a las 8 de la mañana nos empezamos a concentrar en Suzuki Motoriente la carrera 27 con avenida González Valencia luego salimos aproximadamente a las 9 de la mañana y estaremos llegando a Pamplona con paradas con descansos y todo y disfrutando del paisaje del páramo de Berlín estaremos llegando a las 11 12 del día luego estaremos en el batallón García Rovira en una parada militar y los inscritos van a tener el privilegio de hacer polígono y estar compartiendo con los hombres y mujeres de nuestro glorioso ejército nacional luego estaremos de rumba en la discoteca del hotel Cariongo después al siguiente día hay que llevar el traje de baño porque vamos a estar en las termales del Raizón y de cuál es otra el Raizón no el Raizón el Raizón el Country Club pero hay otras termales Raizón y cuál se llama el Azufral el Azufral más abajo de Pamplona como 15 minutos de Pamplona nomás muy rico y posteriormente estaremos regresando el domingo en las horas de la tarde noche a Bucaramanga seguimos ah no dijimos que la de la 12 no la íbamos a pasar y que en cambio íbamos a pasar la 19 no si vamos con la 10 no bueno sí mire esto la policía en Bucaramanga si lo llega o en cualquier parte de Colombia si lo llega usted a pescar con un seguro falso que no haya sido comprado en el manejar ojalá que lo compren en el manejar pero que sea un seguro falso porque es que en otras partes le vende falso los seguros usted cree que está comprando un seguro bien y resulta que son inescrupulosos son ladrones que le venden a usted un seguro que no es bien por eso compren en el manejar que sea más confiable la revisión técnico mecánica están vendiéndole a ustedes los certificados de revisión técnico mecánica y cuando la policía verifica a usted le pone las esposas de una vez queda capturado por el delito no fuera así sino así queda capturado por el delito de falsedad material en documento público le inmoviliza la moto tiene que pagar grúa tiene que pagar 25 mil días por día de cada día que lo tengan retenido en los patios tiene que pagar una multa una multa y además se lo lleva para la cárcel ¿por qué? porque usted compra seguros certificados técnico mecánicos y otras cosas que son los documentos del vehículo los compra en otras partes diferentes por eso cómprelos ¿en dónde? en manejar porque mire lo que está pasando en Barranquilla una caja que iba para Barranquilla con CDA falsos y que aquí en Bucaramanga también llegó esa caja con CDA falsos certificado de revisión técnico mecánica falsos también en Bucaramanga y si a usted lo llegan a pescar con una vaina de esas palpote por eso pague la revisión técnico mecánica el manejar y el seguro también el manejar según confirmó el general Ramiro Castrillón director de tránsito nacional se dio en la vía Río Hermitaño cerca al municipio de Cimitarra en Santander se trataba de una caja que iba dentro de un vehículo de encomienda que sería reclamada en la ciudad de Barranquilla donde se tramitaría de manera fraudulenta los certificados de revisión técnico mecánica y de gases especialmente para vehículos de carga esta cantidad de documentos falsos iban con destino a la ciudad de Barranquilla procedían de la ciudad de Bogotá en lo corrido del año se han impuesto un poco más de 31 mil comparendos los formatos falsificados habían sido enviados desde Bogotá y no sería la primera vez este año la dirección de tránsito ha impuesto más de 31 mil 200 comparendos a conductores que no tienen este certificado sin contar las vidas perdidas por accidentes que son ocasionados por fallas en los vehículos en lo corrido del año han habido 39 accidentes comprobados por la autoridad de tránsito que llevaban esos documentos falsos esos 39 accidentes han arrojado 14 muertes lo mismo que 92 lesiones es importante saber que un conductor que porta un documento de ese tipo que no sea legal incurre en un delito que a su vez abarca como sanción cárcel de 2 a 8 años por eso es mejor abstenerse de recurrir a tramitadores o sitios no autorizados en transportes búcaros cambia su taxi usado por taxi nuevo le damos facilidades de financiación llame a móviles búcaros al pbx 645 2222 o 634 777 transportes búcaros en la carrera 27 número 4049 4PLAS fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4PLAS Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo Fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal 4 semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir de lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña engañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander bueno seguimos el impacto defensor de la familia del transporte saludo motero uy que paso aquí se me fueron varias cosas no no es que estamos tratando de comunicarnos con el comandante de policía para saber que fue lo que pasó si es cierto que va a haber paro de trabajadores en el hospital del norte porque la cooperativa creada por el señor concejal Jaime Beltrán pues parece que no cumplió a cabalidad y le van a hacer el paro le van a hacer el paro porque no han pagado los sueldos oportunamente no hay insumos en el hospital local del norte en fin si vamos con el páramo de Santurbano vamos con la nota de vamos con el páramo de Santurbano donde el ministro de ambiente Guillermo Vallejo dijo que la minería ilegal como ustedes van a ver en las imágenes como queda herida la tierra porque tiene muchas aberturas minería y fuera de eso vean ustedes el agua con que se está contaminando con cianuro con mercurio que puede causar graves enfermedades a los habitantes del área metropolitana en el páramo de Berlín entonces si a los campesinos le van a quitar la minería que al menos los conviertan en guardabosques los pongan a sembrar árboles y el gobierno pague por cada árbol el árbol que llega a tantos años al campesino le paguen tanto le paguen un salario mensual para que lo mantenga bonito lo mantenga bien abonado bien regado y haya fuentes de agua y críe o cultiven plantas que mantengan el agua el frailejón también no sé alguna cosa que hagan pero que a los campesinos que dejen la minería o que les arrebaten la minería tampoco lo vayan a perjudicar el aumento de la minería ilegal como una posible causa del fallo de la corte constitucional es una de las preocupaciones que tiene el gobierno nacional sobre el páramo de Santurbán pero claro que nos preocupa la minería ilegal parte de por qué estamos delimitando los páramos es precisamente entre otras razones para evitar esa minería ilegal y parte de por qué el gobierno nacional viene en esta lucha frontal contra el crimen contra las bandas criminales o contra la minería ilegal no es otra que esta estamos fortaleciendo la reglamentación la regulación la ley el ministro del medio ambiente reiteró su compromiso con la comunidad del distrito minero de Sotonorte teniendo en cuenta que la corte constitucional a través de fallo prohíbe la minería en paramos en cualquier caso ratificamos como lo hemos venido diciendo el gobierno nacional es respetuoso de las decisiones judiciales de las decisiones de la corte acataremos el fallo como lo venimos acatando y tomaremos las decisiones para poder ejecutarlo y adicionalmente pues estamos acá acompañando a toda la comunidad del páramo del páramo que delimitamos hace un año para que los cambios que impliquen la decisión de esta sentencia pues tengan unas consecuencias en términos del acompañamiento que el gobierno nacional haga en las últimas horas el ministro del medio ambiente recibió el fallo oficial de la corte constitucional es un folio de 156 páginas que estudiará detenidamente para establecer las acciones que se tomarán en materia de inversión social y jurídica sobre la zona de Santurbán pues Dios quiera que así sea mire se están robando las motos la gente da papaya no es capaz de meterla a un parqueadero no pagan mil pesos de parqueadero pero si exponen la moto a que se la roben y tengan que pagar dos millones de pesos o dos millones de pesos en multa patios de tránsito porque si usted no tiene la si usted tiene comparendos en el tránsito usted no puede retirar la moto hasta que no pague los comparendos es decir que tiene comparendos hasta por 3, 5, 10 millones de pesos entonces evite todas esas pendejadas mire póngale un localizador a la moto el Magic Track 328-320-0584 usted llama ya pregunta cuánto le vale en cuándo se lo pueden instalar cómo se lo pueden financiar si no tiene toda la plata pero es mejor esto que usted pague un promedio de por decir algo mil pesos diarios pero mil pesos diarios que significan contra el robo de moto contra lo que tengan que hacer le vean nada inclusive cuando se la vayan a mover y que la están levantando en la grúa si usted la hace en la calle usted se da cuenta dónde va o en qué parte está o si se la movieron porque tiene un sensor tiene seguimiento en tiempo real porque es por satélite tiene una alarma cuando le vayan a remolcar o se la estén moviendo usted la puede apagar desde su celular 328-320-0584 llame ya saludos para Marianita Araque y su familia en el barrio El Carmelo creo que es en el norte de Bucaramanga que nos está sintonizando también saludos para Esmeralda Romero la hermosa señora Esmeralda Romero en Quirón y su hijo y su familia que también nos sintoniza en el municipio de Quirón saludos motero para la señora Liz Muñoz señora de los ojos verdes que también nos está sintonizando muchas gracias saludos motero para Juan Carlos el presentador de noticias de TVC y para todos los muchachos de TVC que están en la sintonía muy amables que Dios los siga bendiciendo vamos a decirle aquí que carajo me salí donde no era que aquí tengo la guía de lo que les voy a decir a usted lo que les voy a mostrar entonces a Juan Carlos vamos a mostrarle una nota que presentó precisamente Juan Carlos el presentador de TVC presentó el presentador y que redundante por Dios que vergüenza escúseme ofrezco disculpas por favor aceptemelas ¿cómo se presentó un consejo de seguridad en Bucaramanga? ¿qué analizaron? ¿por qué el consejo de seguridad? ¿y cuáles son los resultados? ¿qué van a hacer? la esencia del comité de orden público liderado por el señor secretario del interior de la alcaldía es diseñar desde ya lo que va a ser la el ingrediente presupuesto hacia el plan integral de conveniencia y seguridad ciudadana el día de hoy sentamos junto con las instituciones lo que es un proyecto macro la creación de la UPJ unión de reacción judicial inmediata que necesita la ciudad de Bucaramanga y de ahí se van a desprender todos los insumos a través del apoyo presupuestal que nos va a dar la alcaldía a todas las instituciones aquí hice ya un primer paso que se da la financiación de 206 cámaras para la ciudad de Bucaramanga área metropolitana y articulada con lo que va a ser el apoyo de la gobernación y Fonsecón del ministerio del interior esto está y tiene que salir a mediano plazo el proceso de cámara se viene trabajando en los últimos 5 años en la ciudad de Bucaramanga esto es un complemento y lo que se quiere es que la tecnología apunta nos dé para judicializar todas aquellas bandas o organizaciones delincuenciales que delinquen en Bucaramanga eso fue lo que dijo el comandante de policía lo que se iba a hacer el general William Ruiz un buen comandante que llegó a la ciudad tiene muchos pergaminos que lo respaldan tiene una hoja de vida excelente que hay garantía para que los bombangueses tengamos seguridad y sepamos que tenemos un comandante que sabe cómo actuar en los momentos en que lo necesite la ciudad bien señor general William Ruiz felicitaciones saludos también para un general retirado que fue comandante de la policía metropolitana que vive en Bucaramanga mi amigo el coronel Julio César Santoyo Jarlista miembro del club los fariseos de Bucaramanga donde está mi amigo Pata Brava saludo motero para Pata Brava Carlos Navas para el mayor también que es del activo de la policía que está en la sintonía y quiere más bueno hay muchos amigos que están sintonizándonos a esta hora seguimos en impacto digámosle cómo en Bucaramanga ocurrió otra vaina ah no eso fue en Barranca Bermeja ¿no? otra vaina que a nosotros nos gusta y no nos gusta nos gusta que le entreguen parque automotor a la policía que le entreguen muchas motos y muchas paneles pero que no le entreguen camionetas de lujo porque los alcaldes se las gasta la platica así porque eso es lo que más da billete donde vayan grandes cosas y esas camionetas la policía no las usa para perseguir delincuentes sino las usa es para llevar a las mujeres de los coroneles de los mayores de los tenientes o para ir a llevar a mi mayor a hacer chichí o a comer en un restaurante pero nunca o casi nunca las usan para operar contra la delincuencia yo estoy de acuerdo que a la policía se le debe dar es motos para que tengan una reacción oportuna e inmediata y más con estos trancones de las ciudades que los policías puedan llegar de manera rapidita en una moto más eficiente más económico todo y con el costo de una camioneta mínimo pueden comprar cuatro buenas motos de alto cimindraje entonces que estamos haciendo miren Barranca Bermeja bonito si le entregaron parque automotor logística pero le entregaron camionetas de lujo y también bueno les entregaron motos esto cumplido en la plaza cívica Luis Pinilla la administración municipal hizo entrega de apoyo logístico a la fuerza pública y un organismo de socorro para garantizar la seguridad ciudadana el comandante del departamento de policía del Magdalena Medio destacó la entrega de vehículos y elementos tecnológicos la alcaldía municipal ha dispuesto a la entrega de diferentes de unos medios logísticos en este caso cuatro vehículos diez motos cinco vehículos para fortalecer la logística del servicio de seguridad aquí en Barranca Bermeja la votación entregada por el alcalde Darío Echeverry Serrano tiene un costo superior a los dos mil millones de pesos el servicio de seguridad tiene varios componentes uno de ellos es este la logística es supremamente importante nos referimos también al tema tecnológico que es supremamente indispensable en estos momentos para darle cobertura el factor humano nuestros policías que trabajan en eso y sobre todo la comunidad aquí lo que estamos recibiendo es un beneficio directo a la comunidad es entregado sí a la institución policía nacional pero con el propósito firme del beneficio a la comunidad de Barranca los recursos para la compra de la votación entregada provienen del fondo de seguridad ciudadana del municipio en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander siempre fashion la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo libre soy sé cómo acabar con el invierno